En contexto. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas denunció que los 153 alcaldes y vicealcaldes que este 10 de enero recibieron las credenciales de parte del Consejo Supremo Electoral, que los designa como autoridades municipales, carecen de legitimidad y que con la juramentación se consolida un Estado totalitarista. La toma de posesión y entrega de credenciales de alcaldes, vicealcaldes y concejales prevista entre el 10 y el 20 de enero es la consolidación del Estado totalitario en todos los niveles, nacional, municipal y regional del régimen de Daniel Ortega, luego que se adjudicara a las 153 alcaldías el pasado 6 de noviembre. El Poder Judicial al servicio de la dictadura admitió las acusaciones contra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo en la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Según una nota de prensa del Poder Judicial en la audiencia realizada en los juzgados de Distrito Penal de Audiencia de Managua, la jueza al servicio de la dictadura Gloria María Saavedra Corrales revisó las medidas cautelares decretadas en la audiencia preliminar, manteniendo el arresto domiciliario. Asimismo, admitió el intercambio de información de pruebas y remitió la causa a juicio. El dictador sandinista Daniel Ortega arremetió contra los secuestrados políticos y los amenazó con prisión perpetua durante su intervención en el acto de instalación del periodo legislativo 2023 del Parlamento, este 9 de enero, en el Olof Palme, Managua. En su intervención reconoció la cooperación internacional de organismos y países que han criticado las acciones de la dictadura. Sin embargo, arremetió contra el embajador de Canadá en Nicaragua por no querer aceptar su invitación al evento. El Ministerio de Salud al Servicio de la Dictadura reportó este martes 67 nuevos casos de COVID-19 y ninguna muerte en la última semana, que elevaron a 20.271 los contagios confirmados y mantuvo en 245 las defunciones desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. En su informe semanal, las autoridades resaltaron que en la presente semana no se presentaron fallecidos, aunque sí 67 nuevos casos. Y en el ámbito internacional, el Colegio de Periodistas de Costa Rica criticó este martes las ofensas y la intolerancia hacia la prensa por parte del presidente del país, Rodrigo Chávez, quien tildó de sicarios políticos a los comunicadores que informaron acerca de pagos hechos por la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, a un troll de redes sociales. La Junta Directiva del Colegio de Periodistas emitió este martes un pronunciamiento en el que exige respeto hacia los comunicadores y califica como inaceptables los calificativos utilizados por el presidente Rodrigo Chávez hacia los periodistas que denunciaron pagos hechos por la ministra de Salud a un troll. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Ay, Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez, Rodrigo Chávez. Ustedes saben que una vez alguien me dijo a mí que todos tenemos un pequeño dictador dentro, ¿no? Yo creo que en cierta medida la arrogancia, la prepotencia, la soberbia, el autoritarismo, son propios de una cultura que se nos viene heredando a todos. En nuestras familias, porque nuestros padres así eran, nuestras madres así eran. El tema es que ese pequeño dictador que todos tenemos dentro, tenemos que luchar con él para que no aflore tan fácilmente. Porque en el caso de Chávez, chifletea a los periodistas llamándoles ratas, dice que hay sicarios cibernéticos. Y esto porque se ha señalado a su ministra de Salud como una persona que le paga a un mequetrefe en Costa Rica para que defienda la gestión de Chávez, que la defiende a ella, que gasta dinero. Y entonces, como la prensa libre, diario La Nación, Costa Rica hoy, publican y señalan estas cosas. Entonces, Chávez se molesta con los periodistas que, con toda la libertad que tienen, publican las cosas que son de orden, de interés social. Entonces, a su ministra de Salud, los periodistas la critican. Y él la defiende, la ratifica y dice, antes los periodistas querían, quitaban y ponían presidentes, ahora ni siquiera llegan a ministros, dice, a quitar ministros. Yo no voy a hacerles caso de quitar, pues quédese con su ministra y hagan lo que quiera, pero no ofenda a los periodistas. O sea, usted quería llegar a la presidencia de Costa Rica, aguante el gas. El que llega al poder está expuesto a la fiscalización. ¿Usted quería ser presidente de Costa Rica? Bueno, pues entonces aguante el gas, hermano. Usted tiene que aguantar que los periodistas le cuestionen, fiscalicen, le den seguimiento a lo que hacen sus funcionarios. Al final la prensa libre lo que hace es tratar de que el impuesto, el dinero que el pueblo paga para que usted reciba salario y sus ministros reciban salario, que ese dinero se utilice bien, no para pagarles a troles, que lo defiendan y lo pongan a usted, a sus ministros, a su gestión, como lo más maravilloso. Eso es hasta ofensivo, ¿no? Es hasta ofensivo. Bueno. Rodrigo Chávez. Ay, Rodrigo Chávez. No creo que vaya a terminar bien Rodrigo Chávez con la prensa, sobre todo cuando tienen esos encontronazos propios de aprendices de autócratas. O dictadores que quieren hacer pasar delante de la gente, o hacerse pasar delante de la gente como demócratas, que se ponen muy airados cuando los cuestiona. Cuidado, cuidado. Nada de esto es sano para la democracia, la libertad de expresión y la libertad de prensa son fundamentales para que la democracia funcione. Y ningún calificativo para los periodistas de ninguna parte del mundo es conveniente porque por ahí se comienza. ¿Vean dónde estamos nosotros ahora? ¿Dónde estamos nosotros ahora? Con un dictador como Daniel Ortega y una criminal sin alma como es Rosario Murillo. No se preocupen que no voy a hacerlo muy largo, pero necesito hablar de lo que el tirano, el carcamal, ayer dijo. En un acto que de alguna manera nosotros tenemos siempre que ubicar al nicaragüense para que se vea como este criminal, este asesino de Ortega. O sea, se pasa llevando siempre lo que establece la ley. Miren, anualmente, dice la ley, dice la Constitución de Nicaragua, el presidente de un país, cuando es presidente en este caso, no, pues, pero él se ha autoproclamado y usurpa el poder. Pero no es de ahora, desde antes del 2022, que fue cuando comenzó a usurpar el poder oficialmente, desconocido por la OEA incluso, aunque eso en acciones no tenga realmente una relevancia real porque no lo presionan como deberían. Pero bueno, la OEA emitió una resolución diciendo que no es legítimo Ortega. Pero antes de eso, Ortega debió haber llegado año con año al edificio del Parlamento a rendir un informe anual. Eso dice la ley que debería de hacer. Pero como a él le vale un comino, la ley se la pasa por donde el sol no da. Entonces hace incluso que sus serviles vayan donde está él. Para inaugurar la ascensión plenaria de esa piara que él va guiando a su gusto y antojo, guiando entre comillas. Entonces ayer estuvo una vez más repitiendo lo que siempre dice, pero también dejando ir, como decimos, cosas entre líneas o mensajes entre líneas. Reconoció el carcamal, el vetusto, maloliente Ortega, que necesita de esa comunidad internacional a la que él le huela reata cada vez que puede. Necesita de la plata que le dan para que el país funcione. Ortega necesita de financiamiento internacional y así lo reconoce en este espacio de su palabrerío. Porque dice que esa comunidad internacional sabe, y ahí hace alarde, doña Díquil y amigos, de conocer que no lo van a dejar nunca sin financiamiento. O sea, él dice, no nos quieren, o sea, esa comunidad internacional que no nos quieren, que nos sancionan y demás, nunca van a dejar al pueblo de Nicaragua solo. Por ejemplo, eso es de lo que él se aprovecha para seguir en su deriva autoritaria, porque mucha gente, incluso acá en Estados Unidos, dice, hombre, pero es que no podemos afectar a todos los nicaragüenses. Es cierto, pues, ese dictador es un criminal y no nos cae bien ni queremos tenerlo ahí, pero llevar adelante acciones de un calibre mayor implica afectar a todo el pueblo de Nicaragua. Y no es eso lo que buscamos, ¿verdad? Ortega sabe eso. Vean ustedes cómo alardea, dice, bueno, necesitamos de esa plata y se lo agradecemos. Y los que nos odian también, dicen, ¿saben qué? Aunque nos sancionan, cada centavo, dice él, que nos dan es para el pueblo de Nicaragua, todos sabemos que no es así. Agradecemos la cooperación que tenemos en diferentes ámbitos de parte de país, de naciones, que no teniendo, digamos, sintonía con nuestra ideología, con nuestro pensamiento, con lo que es nuestra verdad histórica y siendo críticos y sancionadores de Nicaragua, por lo tanto, sancionar es agredir, bueno, trascienden porque salen, porque entienden. Que la cooperación que ellas puedan brindar directamente o indirectamente a Nicaragua es una cooperación que va en beneficio de las familias nicaragüenses. Ortega sabe, y ustedes saben que eso es absolutamente falso. Utiliza parte de los recursos para financiar su aparato represor y mantenerse en el poder. Pero parece que varios embajadores a los que invitó para que los acompañaran ayer en esa ópera bufa que monta con ese escenario enflorado al estilo de vela mortuaria, parece que varios embajadores no quisieron llegar. Entre ellos, el embajador de Canadá, Ortega está dolido con el canadiense, hasta el punto que lo dice en público, pues, que el canadiense se toma el atrevimiento de decirle que llega si, solo si, hacen caso de lo que le están pidiendo. ¿Y qué es lo que le están pidiendo a Ortega? Que libere a los secuestrados políticos, que respete las libertades del país, que vuelva a la democracia, que realice elecciones de verdad. Eso para él es inadmisible, lógicamente, pues, eso significaría perder el poder. Entonces, describe con molestia, con dolor, que un embajador le diga, ¿sabe qué? O sea, mientras ustedes no hagan las cosas que le estamos pidiendo, a mí no se me ocurre llegar ahí. De paso, chifletea al embajador de Estados Unidos, Kevin Sullivan, dice, este no dijo que no venía porque no hacemos lo que dicen, sino que se excusó, fue más respetuoso. Escuchen al carcamal, dolido. Nosotros invitamos a todo el cuerpo diplomático, a los que nos respetan y a los que nos odian, también los invitamos, porque hay el cuerpo diplomático, es normal invitarlo. Pero hay unos que tienen tal rabieta que dijeron, no, no vamos, digamos, no vamos, digamos, hasta que hagan lo que nosotros queremos, no vamos. Nos dijo, por ejemplo, el representante del gobierno de Canadá, ¿y qué le decimos? Nosotros no somos colonia de Canadá, el otro representante, simplemente se excusó, tuve el cuidado de no decir que no venía porque no hacíamos lo que ellos quieren que hagamos, no. En ese sentido, fue respetuoso, porque simplemente se excusó. Pero el tal canadiense, canadiense. Dolido, ¿no? El vetusto, el criminal Ortega. Y aquí, me permiten, por favor, hacer esto un poquito, un poquito, un poquito más extenso, porque quiero que vean lo que es la historia versus lo que es los embustes de Ortega. Habló ayer, eso como siempre, ¿no? Trata de hacer un recorrido mohoso por la historia y recordó cuando pierde el poder en el 90, cuando quedan gobernando desde abajo y dice él que eran pacíficos, ¿verdad? Que habían protestas y que había muerto también en las protestas, que tenían sus métodos de fuerza para presionar a Doña Violeta, para presionar a Alemán, para presionar a Bolaño. Y aludiendo un poco lo que pasó en Brasil, que después lo habló con más claridad, dice, hicimos de todo, azonadas brutales. No lo dijo así, pero decían, sí, hubo protestas y hubo muertos. Pero nunca se nos ocurrió dar un golpe de Estado. Escuchen y después, para los que no saben o los que no se acuerdan, les voy a recordar yo aquí lo que hacían estos salvajes. Mientras ellos gobernaban y tomaban medidas que no eran consecuentes con los acuerdos que se habían tomado incluso de respetar conquistas de la revolución, sí, se produjeron protestas. Se produjeron protestas. Se hubieron muertos. Hubieron las protestas. Pero a nosotros nunca se nos ocurrió decir, vamos a dar un golpe de Estado. No se nos ocurrió decir, vamos a tomarnos el Congreso. Para nosotros era muy fácil tomarnos el Congreso. Tomarnos el Congreso y tomarnos también la Casa de Gobierno. Eso era fácil para nosotros. Tenemos una fuerza tan grande, desplegada en el país que yo recuerdo aquel momento difícil cuando el ingeniero Antonio Lacayo que en paz descanse que era el encargado de negociar con el Frente Nacional de los Trabajadores, Gustavo. Nosotros, el Frente, apoyando la negociación, nos reuníamos con el ingeniero Lacayo y los trabajadores se reunían con sus contrapartes y estaban mientras tanto en las protestas. Y un día llega el ingeniero Lacayo a la reunión y me dice Daniel, aquí te entrego las llaves de la presidencia. Dice doña Ableta que ella no puede seguir gobernando de esta manera. Esto que confiesa Ortega lo está poniendo como un dato histórico que los pone a ellos como negociadores, como gente que hacía presión, pero que buscaba negociar para que las conquistas de la revolución fuesen respetadas. O sea, así como lo cuenta él, era lógico y yo también hubiera estado ahí pegando gritos porque se nos respetaron los derechos laborales y no sé qué, no sé qué. Pero hay, 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 lo que estaba pasando en las calles en aquel momento eran azonadas. O sea, doña Violeta asumió el poder en febrero, en abril, perdón, del 90. En abril del 90 doña Violeta asume el poder. En febrero ganó las elecciones, en dos meses saquearon el país con la piñata, ya hemos hablado de eso. Ok. En abril tome el poder. En junio la primera huelga que le montan la oposición del Frente Sandinista y él menciona a Antonio Lacayo, ¿verdad? Y le dice a Antonio Lacayo la llave. Escuchen en esta entrevista que brindó Antonio Lacayo cuando estaba vivo, escuchen cómo describía lo que pasaba en aquel momento en las calles que no es como Ortega dice, si había protestas y había muertos. O sea, quiere minimizar la barbarie que hacían cada vez que se les ocurría, cada vez que lo ordenaba y no lo digo yo, lo dice Antonio Lacayo en este segmento de la entrevista. O sea, quiere ponerlo como si hacíamos cosas pero no era tan malo. Escuchen cómo lo describía Antonio Lacayo. La policía estaba deportada. La policía estaba deportada. La policía sabía que todo eso era no elementos afines al sandinismo, era orden de Daniel Ortega. Y cuando hay una orden del partido de montar una sonada, la policía sabe que aunque tenga 10.000 efectivos o 20.000, no va a hacer nada. Porque los sandinistas en la calle, los que trabajaban en el Estado que eran todos sandinistas, la gente que sigue en ese sentido los dictados de ese partido, pues, no les importa, pues, ir ahí a exponer sus vidas, no les importa violar la ley. Si reciben instrucciones de Daniel Ortega, ahí iban a estar. Entonces, René Viva, jefe de la policía, sabía que no podía hacer absolutamente nada. No por falta de ganas, sencillamente porque no era un problema de orden público, era un problema político. Entonces, René Viva a mí me dice, ingeniero, trate de hablar esto con la dirección del frente. Escuchen bien, esa es una descripción de Antonio Lacayo que estaba como ministro de la presidencia de doña Violeta y usted, orden de Daniel Ortega, la policía estaba rebasada, no había manera de controlar aquello que dice Ortega, si hacíamos protesta y si había muertos también, dice. O sea, poniéndolo como que eran querubines, ¿verdad? Como que eran angelitos, como que eran unos bebés que no sebraron. Berta Calderón, hasta el momento. El video de Lucía Pineda, es de los clásicos que tiene ahí en su página y lo tomo casualmente para esto. Esto es lo que hacía, chavalos, ustedes que andan de babosos ahí siguiendo Ortega y Amorío, como que fueran los pacíficos y como que nunca hicieron nada. Miren, así era la protesta que montaban en el centro cívico ahí por el sumen en Managua. Por ejemplo, esto era lo, las protestas, algunas protestas que provocaban algunos muertos. Mencionó la Cayo a René Vivas, que era el jefe de la policía, militante del frente sandinista, sandinista hasta las cachas, y vean como él mismo describe en esta entrevista que le brindó a esta semana lo que pasaba cuando Ortega ordenaba algo y era para salir a las calles a desestabilizar todo el país y doña Violeta tenía el tino y lo dice René Vivas, la paciencia y la sabiduría para que esa protesta que ordenaba Ortega no fuese o tuviese el resultado de lo que pasó por ejemplo a partir de abril del 2018 cuando la patibularia ordenó vamos con todo. Escuchen a René Vivas como describía las azonadas que ordenaba Daniel Ortega en los 90. ...de personas con barricadas barricadas de 3 metros de ancho de 2 metros de alto armadas la contra armada en la corporación y en otros sitios en mi acuerdo en Ciudad Jardín y el país era un verdadero polvorín y hacerle frente a esa situación fue sumamente difícil y yo creo que fue digamos el momento clave en que doña Violeta tomó para mí una gran decisión en el manejo del orden público entender que tenía que gobernar con exceso de prudencia y con exceso de flexibilidad y con mucho pragmatismo y sin los fundamentalismos que a veces o los caprichos que a veces hemos observado en presidentes posteriores exceso de flexibilidad de doña Violeta oígame este que está hablando o el que acabas de escuchar ese era el jefe de la policía sandinista en 1990 eso que está describiendo René Viva eso es lo que hacía Ortega que dice él habían algunas protestas habían algunos muertos y lo está describiendo un sandinista no alguien que es opositor y que está en la línea de descalificarlo o de ponerlo como el demonio con los cachos y el sartén no 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 René Vivas sandinista de los que anduvo de guerrillero si señor así que ojo para que ustedes vean como Ortega cuando cuenta esto lo quiere contar como a su manera no como es un tergiversador profesional de la realidad pues quiere ponerse como alguien que que negociaba que se habría a ceder jamás siempre chantajeó siempre extorsionó siempre trató de salirse con la suya porque decía don Enrique Bolaño que lo voy a poner en un ratito también marrulla marrulla el barrullero para salirse con la suya siempre pero antes de eso escucharon que Ortega dice en aquel momento difícil en el que Antonio Lacayo nos dice tomen la llave dice doña Violeta que no puede seguir con la situación que estamos atravesando no puede seguir así tomen la llave Ortega dice que ellos rechazaron esa oferta de Lacayo porque ellos querían llegar al poder nuevamente no porque fuese un golpe de estado o porque le dieran las llaves de la presidencia o de la vicepresidencia sino porque querían que el pueblo con el voto nuevamente decidiera escuchen a Lacayo como describe lo que realmente pasó en aquel momento y porque Ortega Humberto Ortega y Daniel Ortega con Sergio Ramírez le dicen no, no, no no vamos a hacer eso no vamos a aceptar estas llaves escuchen por favor y aprendan de la historia y yo con la llave así manejenlo ustedes hombre yo veo que a lo largo de estas discusiones ustedes tienen mejores ideas que las que tenemos nosotros yo siendo un poquito sarcástico pero no mucho para que no se fueran para que no fueran a creer que era mentira tomen la llave manejenlo ustedes en ese momento ya la Unión Soviética estaba desapareciendo la Unión Soviética ya había terminado su compromiso con Nicaragua de enviar petróleo por cinco años Daniel Ortega sabía que ya no tenía una sola gota de petróleo más de parte de la Unión Soviética la Alemania que le ayudaba a él aquel Honecker que daba besos en la boca ya había caído el muro de Berlín ya había caído Daniel Ortega sabía que no tenía ninguna posibilidad ni que hubiera ganado la presidencia de vuelta hubiera podido gobernar este país entonces cuando yo le digo manejenlo ustedes aquel Sergio Ramírez se me queda con el color de una hoja de papel y no sabe qué contestar y le digo manejen ustedes Sergio esto y él no me contesta porque no es él el que va a contestar es Daniel que está aquí al lado de él y entonces Daniel me dice es que no es así la cosa entonces ¿cómo es la cosa hermano? le digo ustedes estuvieron 10 años y no pudieron manejar este país y ahora que el pueblo por mayoría le dice váyanse ustedes y dejen a la señora gobernar ustedes no dejan a la señora gobernar ¿se dan cuenta? Ortega dice que no nosotros no íbamos a tomarnos en la presidencia no íbamos a tomarnos en el congreso no íbamos a tomar no íbamos a golpe de estado no es que no tenían la capacidad de asumir las reglas del poder otra vez estaban perdidos lo único que les quedaba era ser desestabilizadores y sacar cuotas de poder a través de la violencia que bien que lo describe Lacayo la dictadura quiere contar la historia de su manera aquí estamos nosotros para decirle ¿sabe qué? hey no es así la cosa o contala bien pues aquí está la otra parte de la historia que no querés que se oiga que querés manipular a ustedes los manipulados a los enutrios a ustedes los manipulados a los anuros y a los coprófagos aquí está la parte la parte de la historia que no quieren que se diga aquí está aquí la pueden escuchar la pueden ver imagínese Ortega que Ortega ayer dice que era tal la capacidad que tenían de desestabilizar en las calles con la azonada la huelga y todo lo que les mandaba hacer a sus fantoches y fanáticos seguidores a sus a sus empleados como Gustavo Porras como me acuerdo un doctor un doctor Artola bueno una cantidad de Rafael Quinto de los transportistas el tal Yacer Martínez delincuente de UNEN oye esa es la capacidad que tenía Ortega a tal punto que dice ayer que no era necesario que el ejército que manejaba a su hermano el otro criminal Ortega Saavedra y la policía que manejaba a René Viva sandinista hasta las cachas no era necesario que lo llamaran porque ellos tenían la suficiente fuerza para desestabilizar todo el país entonces estos angelitos estos querubines no eran tan blanquitos ni tan bonitos como quiere ponerse escuchen parar un golpe de estado en esos momentos que está toda la fuerza de la revolución en el pueblo en los trabajadores no hacía falta el ejército ni la policía con solo la fuerza del pueblo sencillamente no había gobierno que pudiera sostenerse no había gobierno que pudiera sostenerse y entonces o sea se dan cuenta ustedes de lo que significa esto contado del hocico de este animal que usurpa el poder en Nicaragua que confiesa dice nosotros teníamos la suficiente fuerza para que ningún gobierno pudiera sostenerse verdad que eran angelitos si así de tirarles besos y abrazarlos y pedirles y rezarles a los angelitos andinistas que estaban en la oposición o sea así como lo describe Ortega es como a ver éramos malvados pero no tanto pudimos haberlo hecho más mal pudimos haber hecho peor las cosas pero fuimos buenos oíme que nivel de cinismo y de escargo que tiene ese tipo y los adulones que están ahí saben que están mintiendo y todo lo que están viendo lo aplauden le mueven la cabeza diciéndole que sí oye hay una confesión de la barbarie que Ortega ordenaba y no lo dijo de nuevo no lo digo yo Toño Lacayo en esta entrevista que ustedes acaban de ver dice la orden venía de Daniel Ortega y sigue viniendo de Daniel Ortega nada más que ahora la patibularia en ese tándem siniestro que juegan ambos para mantenerse en el poder ellos siguen dando la orden y entonces ahí ya viene esta parte en la cual Ortega dice bueno pues perdimos en el 90 perdimos con alemán aunque no aunque no nos gustó el resultado no fuimos a dar golpe de estado y vuelve a decir nuevamente que tenían la suficiente fuerza que con Bolaño las torres gemelas aquí en Estados Unidos los los enfocaron como amigos como lo que eran amigos de talibanes y de criminales de de Irán de Irak de Libia oígame es impresionante como Ortega trata de manipular porque dice a esos terroristas que nos decían a nosotros porque nosotros nos decían terroristas dice porque éramos amigos de Saddam Hussein de de Gaddafi entonces eso fue lo que nos hace perder las elecciones en el en el 2001 con Bolaño dice él ¿verdad? dice él hasta que volvió al poder y como volvió al poder y es una ha hecho una gestión extraordinaria ¿verdad? simplemente eh encomiable y pura entonces los gringos estaban dice él incómodos incómodos de ver que Ortega había vuelto al poder que se llevaba bien con los empresarios y entonces estaban compirando estaban compirando compirando dice hasta que llegó el intento de golpe de abril por primera vez este asesino acepta que mató a más de 300 personas a partir de abril del 2018 si señor lo van a escuchar ustedes por primera vez lo dice y habla de que quienes hicieron los actos de abril del 2018 que él dice intento de golpe ni siquiera con cadena perpetua podrían pagar el daño que le han hecho al país y este asesino criminal con cuantos años más allá de su muerte tendría que pagar todo el daño que le ha hecho a Nicaragua de verdad en 40 años y más lo que pasa es que como tiene la sartén por el mango que es el poder judicial él dice que ni con cadena perpetua los secuestrados políticos pagarían y vos criminal con cuantos años después de la muerte cuantos de tus hijos y tus nietos tendrían que caer presos para pagar lo que les ha hecho al país escuchen a este salvaje el imperio conspirando y conspirando y conspirando invirtiendo millones para provocar el intento de golpe de estado en abril y fue un golpe de estado sangriento más de 300 muertos produjo ese golpe de estado ni condenados a pena perpetua pueden saldar el daño que le produjeron a Nicaragua a las familias los golpistas los terroristas el daño que le produjeron a la economía con los tranques que mantuvieron en el país entonces él dice que ni con cadena perpetua como quien dice ahí van a estar y lo reitera cuando dice que lo que ha pasado en Brasil lo que ha pasado en Perú lo que ha pasado en Bolivia con los presidentes progresistas con los intentos de golpes de estado con el caso de Brasil en el caso de Pedro Castillo que se quiso elegir como rey del Perú y las instituciones nos lo dejaron en el caso de Lucho Barça que mandó al Poder Judicial a encarcelar a uno de sus opositores copia al carbón de lo que hacen cada uno de los dictadores en Cuba en Venezuela y en Nicaragua entonces dice que cuando se encarcelan a los terroristas como él dice él califica a la gente que se manifiesta en contra de ellos entonces vienen las campañas para que los liberen esto es una señal de que no están dispuestos a liberar a nadie no insistan en eso no lo vamos a liberar porque lo que estamos haciendo es obligando a que se respete lo que es la ley y la justicia quiere comparar Ortega la justicia de Estados Unidos con la putrefacta corte suprema que él maneja su gusto y antojo lo que pasa es que hay que ser verdaderamente sinvergüenza para tratar de hacer ese equivalente pero escuchen no hay negociación con los secuestrados políticos aquí donde se cometió un crimen si se captura a los criminales viene la campaña para que se pongan en libertad a los criminales aquí donde nos dieron muertos en los Estados Unidos donde hay más de mil presos de los que entraron al congreso hay más de mil presos procesados muchos de ellos ya condenados a 20 años a 30 años de cárcel ellos sí ellos sí aplican la justicia y ya ahí en brasil están capturándolos también y en bolilla capturaron al jefe de los golpistas van a pedir ahora la libertad de los golpistas van a pedir la libertad de todos los golpistas que están presos en los Estados Unidos más de mil ya en Brasil son mil doscientos yo no sé por dónde andará el número de detenidos porque siguen deteniendo no les va a caer el peso de la ley va a desaparecer la justicia ante los terroristas ante los golpistas eso es un principio sagrado así como defendemos la paz tenemos que defender con firmeza la justicia y la aplicación de la justicia contra los criminales fíjense ustedes una cosa que es bien interesante Ortega formaba parte si lo queremos poner verdad en la balanza de la historia Ortega formaba parte de un movimiento criminal guerrillero ah que había una dictadura que era la que somos así pero si nos ponemos a a darle la dimensión a cada cosa y la ponemos en una balanza en un equilibrio el frente sandinista entró al congreso de Nicaragua armado en un comando en agosto de 1978 y que entraron haciendo con flores y con alabanza oraciones pidiéndole a Dios cambio no entraron a balazos se tomaron el palacio y que dice Ortega justifica eso porque era para que entrara el tirano Somoza a una negociación que se liberaron secuestrados políticos o los presos políticos que eran ellos mismos sandinistas entonces esa acción es heroica eso es una y el mundo lo contó así y lamentablemente debo decir los intelectuales del momento de Gabriel García Márquez gran crónica de un asalto a una institución en Nicaragua como el palacio que era donde estaba el congreso romantizando y vendiéndole al mundo entero aquella gesta como algo maravilloso cuando eran criminales entrando si nos ponemos si nos ponemos en la balanza como lo quiere poner Ortega verdad a eso voy oíme doña Díquel amigo eso fue un crimen por muy somosa que estuviese en el poder si nos vamos a como Ortega trata hoy las cosas y la óptica con la que quiere ver la realidad a su conveniencia tergiversando la realidad y queriendo ponerse como los aquellos eran los héroes y estos son los villanos tan villanos eran ellos tomándose el palacio como villanos son los que se toman el congreso en Brasil como villanos fueron los que se tomaron el congreso aquí al Capitolio en Estados Unidos y en el 2018 nadie se fue a la asamblea a tomarse nada ni fue al búnker de Ortega que ganas faltaban ganas sobraban pero nadie se atrevió a tal cosa jamás pero entonces como quieres decir si me quieres decir que aquella gesta fue heroica la de Dora María que no la menciona para nada verdad porque es enemiga ahora la número 2 del comando en Pastora Hugo Torres que lo mató en la cárcel él como preso político si aquella situación era heroica entonces el mundo debería de aplaudir lo que hace la gente que estaba apoyando a Bolsonaro para que salga Lula del poder con un golpe militar igual los que apoyan a Trump y que vinieron a tomarse el Capitolio aquí en Washington por el amor de Dios si se trata de esa balanza Ortega y sus compinches siguen debiéndole al país porque la justicia no les ha alcanzado el asalto al palacio eso fue un crimen entonces y no lo vendamos como la gran gesta heroica los muchachos ver un golpe a Somoza si lo vemos desde la perspectiva de Ortega cometieron un crimen y todavía siguen debiendo bueno y se salvaron porque Somoza no accionó contra ellos porque había familiares de él ahí adentro de lo contrario listo y servido todo ese comando que estaba ahí heroico si nos ponemos a ver desde la perspectiva en la cual Ortega quiere vender las cosas a su manera criminales los que se tomaron el palacio por supuesto que son entonces porque esa es la perspectiva de lo que dice Ortega ahora y de nuevo en el 2018 nadie se fue a meter a la asamblea nacional a tomarse la asamblea ni a nadie se le ocurrió ir al búnker porque era una locura pero para que vean como verdad en la balanza quiere manipularlo a tu manera estas imágenes históricas quieren venderlo como 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 lo máximo el gol el tiro de gracias a la dictadura de somoza perdoname perdoname y entonces ahí quieren venderlo como casi casi como como una fábula como algo a emular díganme ustedes en que momento en el 2018 pasó algo así en Nicaragua falso completamente falso dice Romy Rojas que le mandamos un mensaje un saludo porque nos mató un super chat escucho al salvaje y Ortega solo por tu programa pero Romy y amigos que yo sé que les causa grura escuchar a Ortega lo hacemos para desmentirlo para desnudarlo para recordar la historia y para contrastar lo que él quiere vender como la realidad van a decir muchos pero si eso lo sabemos hay muchos que lo ignoran o que no quieren recordarlo o que se les olvidó adrede aquí estamos nosotros para eso aquí estamos para eso y la juventud sobre todo que ahí anda anda un montón de chavalos babosos que no saben ni cómo se llaman no tienen andan detrás de backbone y andan detrás de la música y no saben nada de historia a que se las ponemos para que se acuerden de cómo es la situación o cómo fue la situación y comenzó entonces voy a poner finalizando esta parte comenzó entonces a saludar a todos sus adulones hizo un repaso por todos los adulones los payasos del circo electoral los payasos de la corte suprema los payasos de la contraloría los payasos de la alcaldía saludó a todo el mundo y cuando estaba saludando a todo el mundo saludó a uno al que le he encargado de estar monitoreando doña de que las entradas y las salidas de los opositores por puntos ciegos por aquí Luis Caña se llama ese criminal Luis Caña se llama ese criminal Ortega confiesa en esta parte bueno que es el carcelero del país porque está encargado de determinar quién entra y quién sale y este Luis Caña que es un perro faldero es el que tiene el trabajo específico de darle seguimiento y monitoreo a cada persona que según la dictadura debe estar bajo el ojo de ellos sin perderse de vista porque es peligroso escuchemos la parte en la que el carcamal dice después de saludar a todos los lambiscones que están enfrente de él dice ay aquí está uno que es fundamental para ir a dormir más o menos tranquilo si acaso este es el que cuida a quien entra y quien sale escuchen y vemos el ajuento y aquí tenemos un compañero que no lo dejamos dormir el compañero Luis Luis Cañas no lo dejamos dormir hasta ahora tiene que estar pendiente del tráfico por terrestres del tráfico aéreo de la gente que entra por paso ciego pero ya una tarea realmente de tiempo completo es decir ese hijo de Putin el que está a cargo de este opositor sale este no sale este entra captura ese es Luis Cañas no se mire en la imagen pero está atrás este sicario está atrás de Mansell ahí se está riendo atrás porque para él es el gran trabajo estar siguiendo a los opositores y haciéndoles la vida un infierno dice José González en historia de Nicaragua se ve el asalto al palacio como una gesta porque así la vendió en aquel momento el periodismo y debo decirlo el periodismo y algunos intelectuales al mundo la gran gesta el tomarse un palacio por las armas un congreso por las armas por el amor de Dios si eso es malo ahora es malo siempre van a contar cuentos y cierro para que su sistema digestivo no se altere en sobremanera con la reconciliación pública pero que mal lo hace ya supuestamente la sesión solemne había cerrado ya se había clausurado el acto de inauguración de la sesión plenaria o de la sesión legislativa o el periodismo legislativo de este año ya cantaron ya mejor dicho ya irrespetaron el himno porque cada vez que uno de estos bárbaros canta el himno de Nicaragua es un irrespeto el himno dice cosas que ellos no respetan pues en ese momento él dice bueno pero saben que se me está olvidando esta que anda recha conmigo tengo que echarle flores en público porque el cianuro lo debe tener preparado y mejor es alargar esto estos underwood porque es una escena a lo underwood tropical y perdón y perdón por los productores de House of Cards porque compararlo con esto pero es que realmente lo que hacen es es patético así como se se pelearon en público el 31 ayer Ortega la pone como la copresidenta sin ella este tarado no sabría que hacer realmente es su bastón parece el cerebro que funciona cada vez más mal es su bastón la patibularia entonces se reconcilia con ella en público y la exalta y todos los adulones toda la corte toda la corte de mengalos la mechancleta y calcetines de colores aplauden para que ella se sienta y ella se emociona ella ella se emociona y cree que es presidenta porque le dice que es presidenta disculpen eso que sienten por dentro cuando ven estas cosas y bueno me he mencionado compañeros que se destacan pero aquí tenemos esta compañera esta compañera trabaja trabaja las 24 horas trabaja las 24 horas y los tiene a todos ustedes ya saben ahí llamadas a toda hora llamadas a toda hora y realmente ella más que vicepresidenta ella ejerce funciones de presidenta de la república de este artista país porque aquí lo que hay es una copresidencia una copresidencia es realmente vomitivo esto nauseabundo pestilente hediondo una cosa espantosa perdonen que les haya puesto tanto tiempo pero es que la idea es esta la idea es que ustedes vean la realidad desde todas las ópticas no solamente la de Ortega que quiere venderla como él quiere como él desea como él plantea aquí les acabo de poner videos históricos que dicen qué es lo que pasaba realmente entonces si los secuestrados políticos merecen cadena perpetua lo que hizo Ortega su hermano el otro criminal de guerra Humberto Ortega y todos los que lo acompañaban en los años 80 y en los 90 también entonces merecen cadena perpetua y con razón porque ellos si son culpables de delitos en el caso de los que están secuestrados políticos son inventos para justificar mantenerlos en un encierro infame y es que a través del chantaje a través de la violencia a través de la extorsión a través de las azonadas de la huelga es que Ortega siempre manipuló todo y logró lo que quería porque él mismo lo dice tenía suficiente fuerza no necesitábamos ni siquiera el ejército ni la policía con la gente que teníamos en las calles podíamos votar a cualquiera pero ya lo explicó Toño Lacayo que no es porque no quisieron es porque no les convenía se agarraban aquella llave se ponían la soga al cuello iban a iban a demostrar lo incapaces y lo mediocres que han sido siempre siempre pero quiere ponerlo como que no éramos democráticos y queríamos volver al poder a través de elecciones mírenme la mano que va para adentro y la otra también esta doble dijo Mena que no querían recuperar el poder lo querían recuperar pero si lo hacían de esa manera quedaban expuestos al mundo así que esta dijo Mena y quien mejor lo describe que don Enrique Bolaño que descansa en paz vean el santinismo es lo único que sabe el capricho el garrote la sangre el asalto las turbas el incendio la sonada que triste deberían civilizarse algún día deberían civilizarse algún día dice genial don Enrique en ese sentido antes de pasar al siguiente tema ya voy a ir y me pregunta alguien mira vas a tener a un camarada me dice aquí vas a tener a Moisés Hazán que es del MRS que yo sepa porque se va a ser del MRS fue guerrillero anduvo con en esa guerrilla verdad el repliegue formó parte de la junta de gobierno ocupó cargo en los 80 pero después se separó de ellos y no yo no lo he visto como MRS no me acuerdo pero lo traigo aquí hoy lo voy a traer más tarde ya en unos minutos porque es una persona que conoce esa nomenclatura y en el ajedrez podría darnos luces de que es lo que con todas estas cosas que están pasando ¿por dónde podría saltar la libre? eso es lo que yo lo que yo busco no vengo ni a redimirlo si es que hizo algo malo ni a justificarlo aunque yo lo he entrevistado yo le he preguntado ¿se piñateó algo? pregúnteme ¿dónde está? ¿se robó algo? ah bueno que formó parte de la estructura si tendría que desaparecer ese pedazo de la historia o borrar la memoria como un cassette borrar esa parte del cassette no ponerlo es una realidad pero lo traigo casualmente para ver cuáles son sus sus lecturas de lo que está pasando y por dónde podría saltar la liebre esa es la intención de ese de esta entrevista de hoy quiero darle la bienvenida al programa a la familia a la familia multiservice que nuevamente ha confiado en nosotros pero ahora doña Diquel con una enorme cantidad de servicios en otro lugar y es en la familia multiservice en North Miami si señor miren ustedes servicios de taxes ellos tienen taxes personales taxes corporativos en cualquier estado de Estados Unidos usted puede contar con el servicio de la familia multiservice también seguros médicos ¿verdad? atención médica también en seguros servicios de migración para usted que está llegando que necesita un trámite entonces ahí en la familia multiservice encuentra también servicios de esto y servicios de venta compra de propiedades están ahí entonces ¿cuál es la mejor decisión que usted puede tomar? en un solo lugar que es la familia multiservice de North Miami ahí encuentra todo de un escritorio se pasa a otro y ahí mismo no pierde tiempo aquí las distancias son increíbles no tenés que ir del que vende la propiedad hasta donde el abogado y a ver si cómo está el tema de los impuestos no ahí mismo hace todo ¿dónde lo encuentra? aquí está la dirección 1085 del Northwest y la 119 calle ahí tienen los teléfonos los que puede marcar usted y este es el edificio que usted debe buscar en la 1085 del Northwest y la 119 calle la familia multiservice de North Miami está esperando para que usted sienta la confianza de llegar a un mismo lugar en donde va a encontrar soluciones inmediatas de diferentes servicios especializados bajo el mismo techo ¿qué le parece? la familia multiservice mañana les digo que van a rifar este año la familia multiservice así que manténgase ahí pendiente para que sea uno de los felices ganadores como es eso ya vamos la dictadura decidió hoy por primera vez en la historia del país abrir un proceso espurio en contra de un obispo monseñor Rolando José Álvarez fue presentado hoy en el patíbulo de la dictadura y entonces una leguleia a la que le han encargado este trabajo infame de nombre Gloria María Saavedra Corrales esta que tienen ustedes en pantalla miren ese rostro que no se les olvide Gloria María Saavedra Corrales es quien revisó las medidas cautelares y mantuvo la orden de prisión domiciliaria en contra de monseñor Rolando José Álvarez Lagos vean este rostro que no se les olvide se llama Gloria María Saavedra Corrales la defensora entre comillas de monseñor a quien le negaron la posibilidad de tener un defensor privado es lamentablemente para mi porque la conozco Jennifer Elliot Jennifer Elliot Ernández Granera la conozco y es vergonzoso lo que hace vean ustedes ella fue ella es la que se encarga de defender a los a los curas es la misma que apareció con el con monseñor con este monseñor Leonardo Urbina ahí está la misma la misma Jennifer Elliot que está al servicio de la dictadura y vean aquí en esta fotografía y párenmelo ahí Jennifer Elliot está en medio y miren quién está al lado de ella monseñor Rolando José Álvarez cuando ella formaba parte de los grupos de los grupos de iglesia que llegaban y que los abrazaban y que los querían y que los como cambia la gente y aquí está también para que no se les olviden los rostros aquí está también Manuel Rugama el fiscal entre comillas que ha acusado al obispo de Matagalpa de supuesto menoscabo que no se les olvide en los rostros todas estas personas van a responder por lo que están haciendo en el tiempo que corresponda van a tener que dar la cara porque esto no se va a quedar así han tergiversado los hechos han doblado la ley a su manera la han saltado y aquí está la nota de prensa que dice que supuestamente verdad se cumplió con todo un proceso que se dictaron las mismas medidas cautelares y ahora está en espera está en espera de que el juez de la dictadura al que le caiga el caso lleve adelante todo está delgado monseñor Álvarez está delgado está delgado y se nota el impacto de lo que está provocando esta situación en su cuerpo ven ustedes delgado pero saben que está robusto de dignidad está enorme de valentía está gigantesco de compromiso con su labor profética de pastor con su labor profética de iglesia con su labor profética de decirle a Pilatos a Herodes y a todos los que lo están juzgando aquí estoy llévenme la cruz sé lo que tengo que pasar pero de mi país no me voy de mi país no me voy y eso tenemos que reconocérselo al obispo de Matagalpa de nuevo primera vez en la historia del país que un obispo es llevado a los tribunales y a tribunales manejados por la dictadura aquí está ya el morazán en su tweet que dice ella es la abogada defensora se refiere a Jennifer Eliet la abogada defensora pública favorita del régimen para celebrar audiencias en contra de los sacerdotes fue quien celebró el caso de monseñor Renato Urbina pese a haber sido asistente del juez que lo condenó su nombre Jennifer Eliet Hernández Granera vamos con John Arke Martínez la doctora Martínez que dice la audiencia inicial una simulación seguramente hasta el proyecto del acta estaba elaborado dan lugar a las pruebas falsas mantienen las medidas y envían a juicio a un inocente me gustaría ver el circulado a la Interpol no engañen a la ciudadanía con eso del circulado porque al padre Uriel Vallejo supuestamente lo mantienen con orden de captura internacional a puerta cerrada dice Yader y con la misma defensora Jennifer Hernández impuesta por el régimen se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de monseñor Rolando Álvarez ignorando la solicitud del nombramiento de un abogado de confianza de la familia la causa se remitió a juicio es lo que ha ocurrido verdad en relación a esto el cenit hizo una comparación por la fecha histórica porque hoy es 10 de enero y un día como hoy en 1978 es decir hace 45 años fue asesinado Pedro Joaquín Chamorro cardenal héroe nacional mártir de las libertades públicas los 10 de enero 45 años 45 si fueran el 18 serían 40 estamos en el 23 5 más voy a cumplir 45 pero son 45 esa es la idea los 10 de enero dice el cenit son fechas trágicas en Nicaragua hoy se cumplen 45 años del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro hoy el régimen Ortega Murillo ha tomado posesión de todas las alcaldías del país acabando con la democracia y hoy monseñor Rolando Álvarez ha sido enjuiciado ahí ustedes ven la publicación en la que está Pedro Joaquín Chamorro y monseñor Rolando José Álvarez Lagos volvamos conmigo acá doña Díquelo póngame pantalla por favor el legado de Pedro Joaquín lo mantenemos vivo quienes luchamos por la libertad la libertad de expresión particularmente esa llama sigue viva ese esos pasos los continuamos dando siguiendo esa huella donde exista una plaza donde exista un balcón donde exista una acera mientras haya lapicero mientras haya hojas y mientras haya redes ahora cámaras doña Deikel el equipo de Café con Voz el equipo de todos los medios de comunicación independientes de Nicaragua que luchamos desde dentro y desde fuera del país mientras eso esté ahí Pedro Joaquín va a estar vivo y lo vamos a seguir honrando con nuestro trabajo porque en aquel momento entregó su vida la ofrendó su vida ¿a quién le convenía más aquella muerte? ya ustedes saben a quiénes porque fue esa muerte el detonante para que la dictadura de Somoza se fuera al traste ¿a quién le convenía más que muriera? ustedes saquen la conclusión pero ese legado esa llama esa estafeta la tenemos en la mano y todos los días lo demostramos cuando salimos al aire lo repito por enésima vez triunfamos otra vez volvemos a ganar volvemos a saltar el muro de la censura y entonces la dictadura está en dificultades porque lo que hemos hecho en esta primera parte del programa de demostrarle a Ortega lo mentiroso que es eso es parte de nuestro trabajo y estamos absolutamente confiados en que vamos a lograr el objetivo y vamos a recuperar la libertad de Nicaragua y vamos a tener un país para todos y Nicaragua como decía Pedro Joaquín volverá a ser república si señor antes de ir a la pausa recuerde que su sonrisa debe cuidarla en el mejor consultorio médico de dentistas que hay acá Sweetwater Dental Clinic que está en la 105-00 West Flagler 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para que haga su cita recuerde que la endodoncia la extracción de piezas con o sin porcelana la separación de dientes el apiñamiento de dientes todo lo que usted necesite para sonreír plena y orgullosamente lo encuentra definitivamente en Sweetwater Dental Clinic pausa comercial vuelvo como dice Hassan dele me gusta café con vos el saborcito de estar informado y manténganos siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa y ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos es café